Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, un Kia Forte GT Sedan, modelo 2022. Es un coche bonito, me gustan las formas, es agradable, tiene buen espacio, y el GT tiene dos o tres detalles especiales, como el spoiler trasero, como el faldón lateral, como estas salidas de escape, esos vivos en rojo, con esa fascia trasera imitando deflectores, y ahí pueden ver el logotipo GT del lado derecho, que le da ese toque más especial. La llave, como todas las de Kia, se maneja de lado, y aquí abrimos la cajuela, que tiene bastante buen tamaño, para un sedán, muy buen nivel de profundidad, etc., que no haya anterefacción de uso temporal, hay las herramientas, que hay más herramientas, por lo menos estas herramientas se pueden quedar a un lado de la alfombra, y no estorbar, o sea, queda ahí en el huequito, y no estorba tanto como en otros productos, eso me parece bastante bien. El espacio trasero es bueno, como pueden ver, tengo aquí alrededor de 10 centímetros delante de mis rodillas, salidas de aire, hay un puerto USB A en la parte posterior de la consola, hay revisteros, quemacocos, agarraderas en tres plazas, este descansa brazos central con portavasos, y está forrado de piel, seguramente piel sintética, ya casi no se usa piel natural, hay vivos en color rojo también en la tapicería, y de aquí vemos el tablero, que ahorita les muestro más al detalle. Aquí tenemos el volante con la base recta, que ayuda a entrar y salir, forrado de piel, con costuras aparentes, con paletas, con varios mandos, y el doble reloj, que aquí se ve un poquito mal por los reflejos, déjeme prender, a ver si mejora, pues no, por el sol, el lugar donde estoy, no se ve muy bien, hay una disculpa por eso. Esta pantalla se tarda un poco en prender, tiene CarPlay, tiene Android Auto, pero tienes que hacerlo con conexión al puerto USB, miren, todavía no se prende la pantalla completamente, esa es una de las cosas que siento que debería mejorar. Este letrero tampoco te da la posibilidad de, en el momento que se prende, confirmarlo, lo que no me parece bien, o sea, la idea de aquí ya lo entiendo, es, tienes que leerlo, pero tienes que leer cada vez que prendes tu coche, o sea, no, no me parece bien eso. Insisto, creo que CarPlay y Android Auto estarían mucho más interesantes con el tema de lo inalámbrico, pero bueno, fuera de eso, está bien. Tienes cámara de reversa, gráfica 360, el área condicionada es digital de doble zona, la pantalla está dividida ahí en tres partes, como lo pueden ver, y esto es Home. Aquí apagas, botón de volumen, muchas gracias por eso, y buen espacio en la cajuela. Aquí va a caber botellas, sí, pero no muy altas, porque va a estorbar esta parte. Aquí tienes un par de portavasos, los acabados también, hay mucho negro piano, aquí, esto se va a rayar relativamente pronto, y en esto puedes ajustar los modos de manejo, que lo pueden ver ahí, ¿no? Modo Smart, normal, económico o deportivo. Y deportivo, este coche realmente no lo es tanto como la ficha técnica lo indica, ¿no? Pero bueno, ahorita, manejando, les explico un poquito el por qué. Miren, esta, esto tiene su foco, pero el foco lo tienes que prender, no es automático, como en general es, abres el espejo y se prende el foco. No, esto no me gusta mucho. Quemacocos, ya les mostré, esto está bastante bien, ahí el logotipo GT en el asiento. Ahora, vamos a mostrarles el motor, luego manejar, y voy a terminar como copiloto para que ustedes conozcan también la sensación del que va sentado aquí. ¿Va? Vamos a ver ese motor. Ahí está, amigos, cuatro cilindros, turbo, transversal, 1.6 litros, 200 caballos de fuerza, tracción delantera, y la caja es automática de doble embrague con siete velocidades. Miren, amigos, manejar el Ford GT Sedan me hace recordar que el manejo y la ficha técnica con mucha frecuencia están peleados. Porque tú lees lo que tiene este coche y ves un motor de 1.6, 200 caballos, turbo, una caja de doble embrague, siete velocidades, las asistencias a la conducción, la seguridad activa, el frenado automático de emergencia, cosas por el estilo, la alerta de tráfico cruzado, de cambio de carril, etc. Dices, oye, está muy bien. El Ford es un buen coche. Pero manejas la versión normal con un motor a Atkinson, con una caja a CVT, aunque aquí ya la llaman de otra manera. Es un auto mucho más orientado a la economía y a la tranquilidad que otra cosa. Pero ves este, y yo sobre todo me recuerdo del manejo del GT Hatchback, que me parece un muy buen coche, un coche incluso con un nivel de emoción mayor de lo que yo hubiera esperado. Me sorprendió para bien ese coche. No se maneja tan bien como la Tornado, que nos acaba de rebasar así por todo el mundo. Broma, broma, broma. Pero es buen coche. Sin embargo, este, o sea, la primera sensación que me dio al subirme y al acelerar dos cuadras, y por acelerar me refiero a acelerar 0 a 40, no de 0 a 100. La primera sensación que me dio fue, le falta plataforma. O sea, el coche es flojito. Me recuerda un poco los Altima de hace dos generaciones, en lo que lo sentía como flotando sobre el piso. Luego, tiene muchísimo torque steer. O sea, aceleras, el coche ni siquiera tiene tanta sensación de aceleración o de potencia como para que tú, para que tenga tanto torque steer. No te lo esperas. Pero en el momento que necesitas hacer una incorporación rápida como hice hace rato, aquí en López Mateos, y la dirección se pone nerviosa, entra el control de tracción, etc. Y dices, ¿qué pasó? Luego, también falta, no solo plomo, sino refinamiento. O sea, la suspensión es más seca que el limón de taquería. O sea, así se siente, escuchas la parte trasera. Y luego dices, bueno, ok, no es un coche premium, no se puede exigir como tal. Sí, es verdad. Pero hay opciones en el mercado que le hacen ver mal a este Kia en términos de manejo. La primera, la principal, es el Mazda 3 Sedan Turbo. ¿Qué sí sientes en ese coche un nivel de aplomo que este no tiene? O sea, en el aplomo, ese coche es guau, le gana, pero por mucho. Y en torque, y en potencia, y en balance. O sea, que él tiene 320 libras-pie de torque. 220 caballos, algo así. Alrededor, 220, 227, creo. Y ya es más que este también. A pesar de la caja de seis, de la caja no es de doble embrague. Lo que va a significar más fiabilidad a largo plazo. Pero sí significa menos velocidad de cambio. Esta es una buena caja en deportividad. La caja sí es rápida. Es, creo que cuando piensa uno en este coche y en deportividad, lo mejor que tiene es la caja. Y dices, bueno, tal vez el precio. Ok, pero este cuesta 509 mil pesos. 508 mil 900. El Mazda 3 Turbo cuesta 520. O sea, por 11 mil pesos, 11 mil 100 pesos para ser precisos. 25 cuesta el Mazda. Bueno, ok. Entonces, 16 mil pesos de diferencia. Es muy poquito. Una diferencia de 3% de precios. Si lo vas a comprar a crédito, eso desaparece en los pagos mensuales. Vas a pagar, no sé, 100 pesos más al mes o 200, algo así. Y no me parece relevante para las sensaciones que te da aquel. Porque son los únicos coches que están en el segmento que tiene motor turbo y que pudiera uno esperar algo de emoción. Pero incluso un Sentra o un Corolla me parece que tiene mejor plataforma que este Kia. Otro coche que en teoría pudiera compararse a este es el GLI. Pero miren, si el Jetta normal ya se siente mejor que este por el tema de la plataforma, ¿no? La MQB realmente es muy superior y sí te da esa sensación. Y el motor se queda corto. Pero ahí viene el GLI. Y el GLI trata a este coche como Will Smith a Chris Rock. Lo cachetea por los dos lados. Claro, cuesta mucho más. Pues sí, debería costar mucho más. Porque es mucho mejor. Es realmente muy superior a este. Entonces. Miren. Este es el mejor Ford. En manejo. En aceleración. Es un buen coche, sí, es un buen coche. Es el mejor su clase, no. No, realmente no. Porque, insisto, los únicos dos que se acercan son los mencionados. Son el Mazda 3 y el GLI. Están muy por arriba. Sí, cuestan un poco más. Sobre todo el Mazda 3. Las pones son muy pequeñas. El GLI ya está en otra liga de precios. Llega a casa a los 600 mil pesos. Entonces. Toda la grata sorpresa que tuve con el hatchback. Lo quito en este sedan. Este fue lo contrario. Yo tenía muchas ganas de manejar este coche. Pero. Haciéndolo aquí. No. No me late. No es un coche realmente para entusiastas. Es un coche que. Para el que dice. Pues. No quiero una aburrida CVT. Pero no quiero pagar lo que cuesta el Mazda. O. O el Volkswagen. Nada más. Bueno. Estoy de copiloto. En el Kia Ford GT. Y. Es un coche cómodo. Sin embargo. Hay dos o tres cosas. Por ejemplo. A mí me hubiera gustado que este asiento también tuviera ajuste eléctrico. Y no tiene. Es manual. O sea. Me costó también. Un poquito de trabajo. O encontrar la palanquita para reclinar el respaldo. Pero eso son cosas que. La primera vez te puede costar trabajo. Ya después te acostumbres. Y ya. Es un buen coche. Repito. Sí. A mí me parece que es un buen coche. Lo que no es. Es el deportivo. Que muchos pudiéramos pensar que fuera. A leer la ficha técnica. Por eso. Hice mención de este tema. Mientras manejaba. Es un auto que. Su motor. Le va a dar. Como nos está dando ahorita. Mayor agilidad en el tráfico. Puedes. Hacer un rebase. O un cambio de carril. Con mayor seguridad. Que lo que harías. En un Ford normal. Solo no esperes. Que vayas a. Salir ganando arrancones a todos. Y si te toca. Un 3 turbo. O un GLI. Te vas a quedar un poquito. O un muchito. Mal parado. Por relación a estos dos. ¿No? Entonces es un auto para eso. Un sedán familiar. Con. Un poquito más de agilidad. Un poquito más de capacidad. En carretera. Que tienes que entender. El tema del turbo lag. Que tienes que perdonarle. La suspensión seca. Que tienes que. Compensar. Esos hechos. Porque. Cuesta un poco menos. Que su principal rival. Y yo creo que esa sería. Su. Única gran ventaja. O. La garantía de 7 años. Que te da Kia. El tema también. De la seguridad activa. Fuera de eso. No le veo muchas ventajas. Sobre sus rivales. ¿Va? Muchísimas gracias. Por su atención. Y nos vemos aquí. En el siguiente video. Adiós.